Si estás viendo este vídeo es porque tú también utilizas ChatGPT como un loco. Y es normal, todos estamos utilizando este tipo de inteligencia artificial, ya sea en el trabajo, en clase, en la playa... Además, utilizar ChatGPT es muy fácil, simplemente le tenemos que escribir un prompt o una instrucción y este modelo de inteligencia artificial se encargará de hacer el resto. Y vale, sí, es fácil, pero la pregunta es, ¿estás utilizando todo el potencial de ChatGPT? Porque lo que es un poco más complejo de esta herramienta es saber sacarle el máximo partido posible y diferenciándote un poquito o obteniendo un poco de ventaja competitiva frente a otros miles o millones de usuarios que están utilizando la misma herramienta. Así que en este vídeo te voy a enseñar 8 trucos que te van a permitir escribir, te van a permitir trabajar con ChatGPT como un auténtico profesional o como lo llaman ahora, como un prompt engineer. Y no, no es broma. Que por cierto, si no sabes qué es ChatGPT y acabas de llegar de otro planeta, no te preocupes, te dejo un vídeo por aquí donde lo explico. Y ya sabes que agradezco mucho que le des un like si te gusta y que te suscribas al canal si no lo estás. Y ahora vamos con el vídeo. El primer tuco que vamos a ver será hacer brainstorming o tormenta de ideas. Esto puede ser muy útil sobre todo si no sabemos qué escribir o nos hemos quedado en blanco o simplemente ese día no estamos inspirados. Por ejemplo, le podemos decir dame 10 ideas para un post sobre cómo posicionar una página web. Y el chat se encargará de hacer el resto. O yo que sé, también le podemos decir dime 7 consejos para ser un youtuber de éxito. Para que os hagáis una idea, esto puede parecer muy recurrente, pero yo es algo que utilizo muchísimo, sobre todo cuando tengo que hacer briefings para los redactores con los que trabajo. Y aunque no automatizo todo el proceso, pero a lo mejor si me da 10 ideas o si le digo que me dé 10 ideas, pues a lo mejor cojo 6 o 7. Y con eso ya voy mucho más rápido. Otra cosa que es muy útil y que la mayoría de gente pasa por alto, es que puede servir como editor de texto. Y ahora dirás, ostras David, ¿te has quedado en los años 90 con el Word? No, espera, vamos a poner un par de ejemplos para ponernos en contexto. Por ejemplo, le podemos decir que nos convierta todo un texto en minúsculas o en mayúsculas. ¿Cuántas veces nos ha pasado que nos llega un texto con un formato que es erróneo y lo tenemos que escribir otra vez con mayúsculas o con minúsculas? Sí, ya lo sé que esto se puede hacer de muchas maneras, pero esta es una manera de hacerlo completamente automática. O por ejemplo, le podemos decir que nos convierta un texto en una lista. Y una vez tenemos esa lista, le podemos decir, pues ahora quiero que me enumeres esa lista. O ahora quiero que le quites los guiones. Esto son cosas que yo he utilizado muchísimo. Pero ojo, le podemos pedir cosas que son mucho más, digamos, mucho más útiles. Le podemos decir, por ejemplo, que nos subraye ciertas palabras clave. Esto es súper útil. Y evidentemente también le podemos decir que nos convierta a negrita algunas palabras clave o algunas frases que nosotros queramos. La manera fácil de hacerlo, porque a veces falla bastante esto si lo intentamos hacer directamente, la manera fácil de hacerlo es a través de HTML. Tú le puedes decir que te convierta un párrafo o un texto en HTML y luego pedirle que, por ejemplo, te cree etiquetas en HTML para que convierta en negrita determinadas frases. O incluso le podemos decir que coja un párrafo o que coja un texto y le ponga un enlace con el Anchor y la URL que tú quieras. Esto realmente es súper útil. Si eres SEO o si te dedicas a la redacción web o si eres webmaster. Bueno, esto es una pasada. Luego le podemos decir que nos corrija un texto o nos corrija cualquier cosa. Podemos corregir cualquier tipo de texto. O mejor dicho, podemos hacer cualquier tipo de corrección. Me explico. Podemos pedirle, por ejemplo, que solo nos corrija la gramática o solo nos corrija la sintaxis. Esto puede parecer una tontería, pero no lo es. Ya os digo que yo lo estoy utilizando mucho y es posible que en los próximos vídeos hable de ello. Porque si tenéis un poco de imaginación, esto puede ser muy útil. Podemos hacer que nos cree un esquema. Que realmente te hace como una especie de índice. No es el típico esquema con las llaves y todo. Pero ahí está. Esto es realmente útil cuando tenemos que estudiar algo. O cuando tenemos, por ejemplo, que resumir conceptos. Estás en el trabajo, ahí tan tranquilo, y te pasan un PDF con 50 páginas y te dicen Oye, que mañana en la reunión te tienes que leer esto. 50 páginas de PDF. ¿Qué haces? Pues lo pasas a ChatGPT y haces que te haga un esquema. Punto. O que te haga un resumen. Y hablando de resúmenes, si puedes hacer un esquema, también puedes resumir. Que es lo que vamos a ver a continuación. Podemos crear un resumen de lo que nosotros queramos. De un libro. De un artículo. De una película. De una obra de teatro. De un trabajo. Y esto ten cuidado de cómo lo usas. ¿Vale? Y si estás estudiando y apruebas gracias a esta técnica, pues me podrías regalar algo. Bueno, la verdad es que me conformo con que le des un buen like al vídeo y te suscribas. Más cosas. Y ojo, porque aquí la cosa se pone más interesante todavía. Podemos reescribir un texto entero. Esta función la podemos utilizar para un montón de cosas. Podemos decirle que nos reescriba todo un texto entero y que nos lo haga diferente. No sé si entendemos lo que significa esto. Voy a poner un ejemplo muy claro. Si nosotros tenemos un e-commerce y tenemos 50 productos que son muy parecidos y tenemos que repetir 50 descripciones del producto, con esta función podemos reescribir el texto 50 veces y decirle que sea lo más diferente posible. De acuerdo, para evitar penalizaciones o contenido duplicado o sin content o lo que sea. Incluso le podemos decir que nos reescriba todo un texto siguiendo ciertas pautas. Por ejemplo, escribe el siguiente texto como si fueras un experto en marketing digital. O como si fueras un programador con 70 años de experiencia. Y ojo porque esto es realmente potente para hacer contenido. Esta opción es muy potente y muy útil, sobre todo si queremos crear contenido para nuestras páginas web o nuestro blog. Y esto nos lleva al siguiente punto. Le podemos decir que actúe o escriba de una determinada forma. Me explico, o mejor dicho, vamos a poner un ejemplo. Actúa como un profesional del marketing digital. O actúa como un diseñador experimentado con 50 años de experiencia. O escribe como un abogado con 70 años de experiencia. Por poner algo. Esta función es una de las que más utilizo junto con la de reescribir. De hecho, las utilizo normalmente juntas. Y he de decir que va muy bien para generar contenido. No es perfecto y no puedes automatizarlo todo en masa. Porque siempre hay fallos. Yo siempre acabo haciendo un poco de curación de contenido. Y hasta ahora no lo ha detectado ninguna herramienta de detección de plagio. Ni de inteligencia artificial. Ni de nada. Por lo menos los textos que yo he creado son completamente indetectables. Como un submarino de esos. De momento. Y el último truco o la última técnica. Es realmente una pasada. La verdad es que tengo que confesar que la he descubierto recientemente. Y lo quería compartir aquí en el canal. Podemos entrenar nuestro propio chat. ¿Vale? Esto es algo que ya se ha comentado algunas veces. Que ya se comentó en su día. Pero yo creo que ha pasado bastante desapercibido. Y ahora vamos a ver cómo puedes hacerlo. Le podemos decir que, por ejemplo, analice el estilo y el tono de un texto. Y que aplique el mismo estilo y el mismo tono para todas las respuestas a partir de ahora. Le podemos pasar un texto, por ejemplo, o una publicación que haya escrito cualquier personaje famoso. Y, digamos, imitar su estilo de acuerdo o su tono. Y entonces, todas las respuestas que genere la inteligencia artificial imitarán al estilo y al tono de la persona que nosotros queramos. Esto es una pasada. Problemas. Que a veces falla más que una escopeta de feria. Sobre todo si no somos muy concretos en el prompt. ¿De acuerdo? O si le pedimos cosas muy concretas. Por ejemplo, imita el estilo y el tono del vecino del tercero. Pues claro, evidentemente ahí no hay nada que hacer. Y lo mejor de todo es que puedes combinar cada una de estas técnicas. Por ejemplo, le podemos decir que nos reescriba un texto y que utilice el tono que nosotros queramos. También le podemos pasar un email o una redacción que hayamos hecho nosotros y decirle. Oye, mira, quiero que copies el mismo tono y el mismo estilo. Y a partir de ahora, pues, hagas los emails que te voy a decir con el mismo tono y el mismo estilo. Imagínate esto para crear emails. O para crear newsletter. O para crear, yo que sé, publicaciones en redes sociales. Ojo, porque esto puede ser la leche. Y ya lo que sería la leche es que funcionara mejor. Porque como he dicho antes, falla bastante. Y bueno, espero que te hayan gustado estos trucos para sacarle mayor provecho a ChatGPT. Recuerda que si tienes cualquier duda o tienes cualquier sugerencia, puedes dejármela en los comentarios. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.